Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supiera la loquera que te escribo Y que así me llames triste baby yo me activo Lo mejor es por vos así yo contigo Hasta los panas me dicen que estoy desaparecido Va a ser en el mismo cuarto, en el mismo hotel Vamos a poner en modo avión el cel Voy bajando, voy en la DT Vamos a tirar una foto para el TVT 55 en la muñeca Me la engancho pa'l barrio y pa' la discoteca Contigo es real, lo demás es feca No copia de chavo ni de camioneta Tú estás soñando conmigo y despertándote con él Ni siquiera tienes mi nombre guardado en el cel Está cabrón que solo yo sé cómo tocarte la piel Si tú fuera un carro solo yo te sé correr Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supiera la loquera que te escribo Y que así me llames triste baby yo me activo Lo mejor es por vos así yo contigo Hasta los panas me dicen que estoy desaparecido Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Volver y ofender y se prende el amor Rojo sangre el aventador A gorilas blue huele el interior Y las medusas en culebre en la 22 Richard Mille en mi mano de cazador La pinta completa de Christian Dior Esta noche no quiero un error Haceme una pornia y yo voy a hacer el director Contigo no me pongo necio Baby ese toto lo aprecio Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toqué Baby Yeah, yeah Dun, 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 dun Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Dun, 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 dun Te llevo conmigo a viajar en el jet Mi aerolínea tú la tienes de Uber Eso está temblando como San Andrés Wow, ojitos verdes como Moñe Vancouver Dale más Oh, sigo pasando por el go Batman en el musciélago Tengo las pacas todas artes Yo las tienen todas bajadas Duchos de tequila Te está invitando el patrón Si quieres jugar con Jordan Ven y caile Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 Las botellas todas llegan via express Y síguelo, no le vamos A este nivel donde estamos Si mueves el bote más te lo anclamos Nadie nos quite el sueño Por eso roncamos Se te humedeció Cuando te toqué Baby Yeah, yeah Dun, 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 dun Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Dun, 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 dun El amor no se nos cae Como la tarjeta que no da decline Veinte mil en la Moncler Alí pedales Off-White Los Benjamin Soy el dios del rap El Odín Yo no uso Luis Butón Sino a Escola Supreme Se te mojaron los labios Los de la boca y los de abajo Mami, te quiero ver Estoy en Ibiza, bebé Yo te llevo Solo disfruta de la vista Que voy a llevarte Pa' broncearte en las playas nuditas Pa' que nos tiren fotos y previstas Y nos vamos viral Y en portada de revistas Se te humedeció Cuando te toque Baby Yeah, yeah Dun, 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 dun Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Dun, 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 dun El Lambo es rojo como el boy Amarillo, Bombo, el Vierro Roy Los Akai y los R en mi convoy Y la baby es rubia, Marily Monroe Baby, yo te rompo la tanga Real hasta la muerte, mi ganga De Kylie Jenner, el maquillaje Y la crema Versace, chipa los masajes Champaña y sexo, yeah Marihuana El momento es perfecto pa' perder y matar las ganas Champaña y sexo, yeah Marihuana El momento es perfecto pa' perder y matar las ganas Se te humedeció Cuando te toque Baby Yeah, yeah Dun, 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 dun Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Dun, 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 dun El mejor de todos los tiempos, baby ¿Sabes qué es lo que te voy a decir? A no el doble A Kendo Kaponi Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings Díselo a Luñón Dímelo Pina Carte Aidero Bravi El de la fuerza bruta, ¿oíste? Para ver Now he wants to start talking Go ahead when I'm walking Face the lie that I'm walking No, don't want it, won't happen Oh, did the rock star You take your clothes off Heaven full of eyes fly Painful and wrong spot We can wait forever for the world to untrack We can wait forever for the worthwhile track And oh, you wanna start talking Fall together, I'm walking Face the light that I'm hawking We can always fight You can be high by Hope he's a rock star Hoping I'll be fine How you wanna start talking How you wanna start walking We can make a landslide die And we can let it all go okay And oh, you wanna start talking You know that I'm walking Hoping that I won't cry Hoping that I won't try I don't know what's going on Bye-bye Por la boca muere el pez Y tú lo abriste mucho y te me ahogaste La herida que dejaste yo la curo con unos tequilas Ay, qué cosas en la vida Alguien como tú fácil se olvida No vuelvo a caer Cuando me veas a través del vaso Y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdas de mí estando bien borracho Y te quieres pegar un balazo viendo mis fotos Con el corazón roto Conmigo te sacaste la loto A veces el luto Yo soy tu santa y tú mi devoto Cuando me veas a través del vaso Y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdas de mí estando bien borracho Y te quieres pegar un balazo viendo mis fotos Con el corazón roto Conmigo te sacaste la loto A veces el luto Yo soy tu santa y tú mi devoto Te acuerdas cuando te reías Y aguantando tus tonterías No veías lo que me dolía O quizás lo sabías pero te valía Esta noche la dejo pasar Así que no me manden mi whatsapp Se cayó la red pa' ti Ya no estoy en línea pa' ti Eres de esos que solo prometen Me cansé de ser tu juguete Aunque en tu casa me pongas un altar Con unas vegas te pongas a rezar Ya nada va a pasar Cuando me veas a través del vaso Y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdas de mí estando bien borracho Y te quieres pegar un balazo viendo mis fotos Con el corazón roto Conmigo te sacaste la loto A veces el luto Yo soy tu santa y tú mi devoto A ti te gusta que te reces todos los días Te pidas perdón y confieses que te quería Tú no eres virgen aunque te llames María Me saliste mala que suerte la mía Tiraba la piedra y yo que te veía No eres hostia pero los domingos te comía Tú eres mi santa y yo siempre seré tu mesía A mí no me engañas, me tienes ganas Pa' que te ensañas, no quemo mañana Ya déjate de tantas mentiras En el fondo tú a mí no me olvidas Mami dame de eso, disfruta del proceso Tú serás la presa de este preso Caliente como café expreso No estamos en el polo pero súbete a mi espresso Cuando me veas a través del vaso Y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdas de mí estando bien borracho Y te quieres pegar un balazo viendo mis fotos Con el corazón roto Conmigo te sacaste la loto Ahora estás de luto y yo soy tu santa Y tú mi devoto Por la boca muere el pez Y tú la abriste mucho y te me ahogaste La herida que dejaste yo la curo Con unos tequilas Ay, qué cosas en la vida Alguien como tú fácil se olvida No vuelvo a caer No vuelvo a caer No vuelvo a caer No vuelvo a caer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.